¿No te la sabe esa? Más o menos. Una pregunta. Yo sabía que iba a... ¿Dónde estabas tú? Tú no andas en los sucos y te la pasas por ahí volando. ¿Qué fue? Dime. ¿Dónde estabas tú, pues? Estaba con la cumbre del grupo de Río. Ah, sí, es verdad que yo te vi ahí en... Río Más 20. En Río Más 20, correcto. ¿Qué pasó? Dime. Presidente, rápidamente, el presidente Lukashenko, cuando hizo la evaluación de las relaciones bilaterales, señalaba que en el año 2006 estas se ubicaban en torno a los 5 o 6 millones de dólares y que las mismas se han incrementado 200 veces, comentó él, y que actualmente se ubican, en el año que cerró, en el año 2011, cerca de los 1.500 millones de dólares. A la luz de todo lo que se firmó hoy, que sin duda alguna es bastante, ¿cuál sería la perspectiva global que se podría tener para este año 2012 del intercambio entre Belarus, o Bielorrusia, como se dice en español, y Venezuela? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes están manejando a nivel ya de cifras? Gracias, hermano. Fíjense. Buenas noches a todos y a todas. Fíjense algo. Lukashenko va saliendo para Quito temprano por la mañana a visitar a Quito, bueno, al gobierno, al presidente Correa. Y esa pregunta tuya me permite ubicarnos en el terreno de los potenciales que estamos despertando con esta nueva política exterior. Ah, Nicolás. Correcto. Sí. Sí. Y elías. Venezuela estaba como congelada, compadre. Mira la cifra que dio Lukashenko. Hace siete años el intercambio era, podemos decir, nulo. Nulo. No llegábamos ni a 100 millones de dólares. Nada, prácticamente nada. Y ya sobrepasamos mil, mil quinientos millones de dólares de intercambio. Ahora, si tú revisas los números con China, una escala mucho mayor, por supuesto. Una escala mucho mayor, pero haciendo la correspondencia equivalente, la correspondiente equivalencia matemática de escala, es el efecto similar. Venezuela y China prácticamente no había intercambio. Si mal no recuerdo, la cifra debe estar el último año, más de 10 mil millones de dólares. Con China. Con Rusia. No te digo que estamos enviando flores a Rusia. Y vamos a enviar pronto también a Bielorrusia. Flores. Café. Cacao. Plátano. Ahora hay un proyecto de yuca. Para derivados de la yuca, almidón y todas estas cosas. Entonces, esto lo que revela es el gigantesco potencial, insisto, que la revolución bolivariana, que el proceso bolivariano, está despertando a través de esta libre, soberana e independiente política internacional. Ahora, con Brasil es igual. Con Argentina. Con Cuba. Con Nicaragua. Desde los países más pequeños, más cercanos, más grandes. Con las respectivas escalas, pues. Esto nos dice a los venezolanos, bueno, de la fuerza que tiene Venezuela, del poderío venezolano, poderío social, económico venezolano, y que nos va a permitir convertirnos en una potencia regional, dentro de la gran potencia de América Latina y el Caribe. Tú me preguntas, la perspectiva en el caso Venezuela-Bielorrusia. Nosotros estamos seguros que en los próximos 5 o 6 años, ese intercambio comercial se va, por lo menos a triplicar, con Bielorrusia. Es decir, vamos a apuntar a 3 mil, 4 mil, 5 mil millones de dólares de intercambio. Y no solo el intercambio de productos. Además de eso, hay que mirar la importancia de lo que hoy se firmó, por ejemplo, en el tema de capacitación. Capacitación, ciencia, tecnología, intercambio de saberes. Eso no tiene forma de medirse en dólares, ni en bolívares, pero es de lo más importante. Capacitación, transferencia tecnológica. Y esto, insisto, solo lo podemos lograr. Lukashenko decía ahí de manera muy generosa, que gracias a Chávez, bueno, gracias a la revolución bolivariana, es que él está aquí. Gracias a que somos libres nosotros, somos independientes. Es que estamos adelantando esta cada día más dinámica, cada día más provechosa para nuestro pueblo y para nuestros aliados. Bueno, sociedades estratégicas, alianzas estratégicas en lo político, en lo científico, en lo económico, en lo tecnológico, fíjate que dentro de poco van a empezar a llegar dividendos del banco ruso-venezolano. Dividendo. Y estamos ya apoyando proyectos en Rusia y en Venezuela. El Fondo de Cooperación China-Venezuela, miles de millones de dólares para beneficio de ambos países, y especialmente para impulsar el desarrollo venezolano. Muchas gracias por tu pregunta. Ajá. Tres preguntitas. Ajá. Ok. La primera, tenemos entendido que una parte de la comisión bielorrusa va a quedarse hasta el jueves en el país, para si nos pueden confirmar esta información y saber la agenda, en todo caso, de esta comisión. En segundo lugar, si usted tiene previsto asistir a la cumbre extraordinaria de la UNASUR en Mendoza, sobre la crisis que hay en Paraguay. Y en tercer lugar, ya que no tuvimos la ley el viernes, es sobre los aviones no tripulados. Para que nos dé más detalles, ¿cuántos se están construyendo? ¿Cuándo se empezó esta cooperación con Irán? ¿Y qué papel tiene Irán en la construcción de estos aviones? ¿Qué alboroto tienen ustedes con esos aviones? ¿No? A veces me río de algunos alborotos. Esa palabra es muy criollita, de por aquí, no sé si en Barcelona la utilizarán, un alboroto. ¿Tienen un alboroto prendido con los aviones? Por ahí voy a comenzar. Un avión es que no tienen bombas, ni nada, ningún armamento. Hay que ver los aviones que produce Estados Unidos, que tiran bombas y acaban con pueblos enteros y la OTAN, ¿cuántas bombas le tirarían a, tú sabes, a Libia? ¿Tú sabes, tienes idea? ¿Nicolás? 8.000 bombas y a lo mejor nos quedamos cortos. Con aviones no tripulados, buena parte de ellas, ¿no? Incluso cuando a Cadáver sí lo andaban cazando. Tú sabes, ¿no? Seguro que tú sabes. Y seguramente por labores de inteligencia de la CIA y todos esos organismos y de los europeos, de la OTAN. España está en la OTAN, ¿verdad? OTAN. 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 Trista historia esa, chico. De la OTAN. Masacrar pueblo, pero masacrar miles, niños, jóvenes como tú, que Dios te cuide, mujer. Niños como el hijo de Lukashenko, que Dios lo cuide. Bombas. Eso lo han hecho en Irak, en Afganistán, Kosovo, ¿qué te cuento? Verdaderos genocidios. Con aviones tripulados y no tripulados. En algunos casos incluso hemos visto imágenes reales de helicópteros de la OTAN, por ejemplo, de noche, detectando blancos. En una ocasión, no, porque tú sabes que detectan es con rayos, no sé qué más, este, infrarrojos. Gracias. Oye, tú sabes eso porque te lo pasan montado en un Sukhoi. Y entonces detectaron un movimiento en un bosque de noche. Enemigos al frente, no sé qué más, y fuego, unos niños. Uno, ¿tú viste eso? ¿Tú viste? Tú sabes eso, ¿verdad? Deben saber ustedes todo eso. ¿Verdad? Debe dolernos a todos. A los que hacen alborotos con el humilde, modesto avioncito nuestro. Yo por eso ferrío del alboroto que algunos medios en España, sobre todo en España, que son manejados yo sé por quiénes, los mismos que apoyaron, los mismos medios españoles que apoyaron el golpe aquí, ¿sabes? Diciendo cayó el dictador Chávez, cayó el tirano Chávez, para reírse de lo que es el mundo al revés. ¿Cómo es que te llamas tú, perdóname? Carola. El mundo al revés, Carola. Tu mundo, al que tú perteneces, tu futuro, el de tus hijos, si no los tienes los vas a tener. ¿Ves? Nosotros estamos luchando por un mundo de paz, por paz para este mundo. Pero hay otros que quieren sembrarnos de guerra, incluso algunos que tienen premio Nobel de la paz como el presidente de los Estados Unidos. ¿Se da cuenta? Entonces, el modesto avioncito nuestro, si tú quieres hasta lo puedes ir a ver y tocarlo, y ver la fábrica. Le voy a decir al ministro de defensa que los invite un día a esto. ¿Ves? ¿Ahora qué tiene de extraño eso? Brasil tiene una fábrica de aviones no tripulados y Argentina creo que también. ¿Por qué nosotros no podemos, por qué tienen que armar un escándalo y decir que ahora es una amenaza para no se quemar? ¿Ves? En este momento yo incluso no sé, creo que tenemos tres. Tres. Tres avioncitos que tienen un alcance, un radio es de 90 kilómetros. Fíjate, pon cuidado. 90 kilómetros tienen que ir y volver, pues. Y tienen, son cámaras, pues, para ver el territorio. No sólo para efectos de defensa, no, en caso de tragedias, en caso de inundaciones, de incendios, etcétera. Son muy útiles para, bueno, para la seguridad y la defensa y la seguridad de la población, del territorio, etcétera, etcétera. Dígame, el narcotráfico, el contrabando y cuántos delitos, pues, ¿no? Esa es una de tus preguntas. La otra era la de los bielorrusos, ¿ah? ¿Otra más? La cuarta. ¿Qué participación tiene Irán y en qué participa Irán en este proyecto? Bueno, con la tecnología que nos ha transferido, así como la tecnología de los tractores, la tecnología de los camiones, la tecnología china del satélite, es igual, tecnología. Ahora nosotros estamos fabricando las partes aquí por transferencia tecnológica. Incluso, yo digo, si algún país está interesado en esos avioncitos, bueno, podemos en el futuro suministrarlos, pues, ¿eh? Ahora, primero es para nuestra seguridad y defensa. El tema de los bielorrusos, si se queda una comisión bielorrusa, me lo confirmaba ahora mismo el viceprimer ministro Vladimir Chemasco, mañana van a Varinas, me informaban ahora mismo. No, Nicolás, van a Varinas, se queda Víctor Sheiman, van a ver los proyectos allá y a seguir conversando sobre algunos proyectos que están en el nivel de diálogo, de conversación para buscar acuerdos estratégicos en áreas como área petrolera, petroquímica, ¿eh? etc. Y lo de la cumbre de Mercosur y de Unasur, porque son dos cumbres en una, en Mendoza, voy a conversar con Cristina esta noche o mañana, un poco tarde ya, me ha llegado la invitación, voy a chequear algunos detalles, todavía no puedo confirmar mi asistencia a esas dos cumbres de tanta importancia, independientemente de mi presencia, hay que recordar que el domingo arrancamos campaña electoral aquí, ¿verdad? Sin embargo, estoy considerando el peso estratégico y la importancia política de estas dos cumbres para la hora de tomar la decisión definitiva. Nicolás está encargado de evaluar todo esto junto conmigo, por supuesto. Es muy importante la cumbre de Mercosur, es la cumbre ordinaria, Venezuela es un miembro asociado a Mercosur, así que debemos asistir, y luego la cumbre por la tarde después de almuerzo, ¿no, Nicolás? De UNASUR, para tocar exclusivamente el tema del golpe de Estado en Paraguay. ¿Ve? El golpe de Estado en Paraguay, nosotros afortunadamente ya hemos venido creando nuestras propias instituciones, nuestras propias instancias, y ya tenemos UNASUR, además del ALBA, tenemos la CELAC, y ya no es la OEA y todo aquello, ¿no? Sino nosotros mismos. Decía Artigas, no podemos esperar nada sino de nosotros mismos. Ya basta para nosotros el imperialismo, o aquella OEA que fue durante muchos años, como alguien dijo, algún canciller cubano, Roa, creo que fue, Raúl Roa, ¿tú sabes lo que dijo una vez Raúl Roa? Sobre la OEA. La OEA, dijo Roa, es el Ministerio de las Colonias, el Ministerio Yankee de las Colonias, y en verdad así fue la OEA durante mucho tiempo, ese tiempo se acabó ya. Estamos aquí creando una nueva América Latina, libre e independiente. Estamos en el camino, no es que todavía seamos exactamente libres, independientes, pero estamos construyéndola, la independencia, esa que comenzó hace 200 años, desde el Caribe hasta la Patagonia, y que tanto ha costado, ¿eh? Que tanto ha costado. Bueno, te respondí tus cuatro preguntas. Presidente, dos preguntas, Presidente, para Telesur, Presidente. ...están resueltos al gobierno de Venezuela a pesar de los enemigos. En estos días pareciera que hubiera subido nuevos enemigos, la situación ha estado significando mucho la visita de Lucachisco al país, así como la de Mamú a Madinéal. ¿Qué significa para el gobierno de Venezuela el hecho que esta gente trae un respeto a esto? ¿Qué sabe que está dispuesto a seguir colaborando con el gobierno de Venezuela hasta donde incluso lo plantea el presidente del gobierno de Venezuela? Tú sabes que quienes critican la visita de Lucachisco, la visita de Amadinellá, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que se babearían, esa expresión es muy criolla, ¿no? Se babearían, largarían baba, pues, se arrastrarían si aquí viniera Obama, o cualquiera de los representantes del mundo, de ese mundo, del que nosotros estamos liberándonos, definitivamente, estoy seguro, tú puedes anotarlo, o son los mismos que, anda, pregúntales tú qué opinan del golpe en Paraguay, te van a decir que eso no fue un golpe, no, que hay que respetar las instituciones de Paraguay, y es lo mismo que decían que en Honduras no hubo golpe tampoco, y que aquí tampoco hubo golpe, siguen diciéndolo, no, vacío de poder, Chávez renunció, lo siguen diciendo, yo no les haría mucho caso, ¿sabes? Yo cada día les hago menos caso, lo más importante de tu pregunta, desde el concepto de tu pregunta, ¿cómo es que te llamas tú? Luisandro Llevecae Mundial, es la segunda parte, la ratificación de Lukashenko es la misma que me hizo Putin ayer por teléfono, yo pedí una llamada con Putin, y me habían dicho, no, que lo va a atender el miércoles porque él está por Israel y después sigue para Palestina, ayer me sorprendieron, mire, que está listo en Israel para, y hablamos como una hora, Chávez, ¿cuándo bajamos Q? y bueno, después de las elecciones, el 7 de octubre, seguramente voy, ah, 7 de octubre, es mi cumpleaños, me dijo, el cumpleaños ese día, Vladimir, bueno, ratificando igual, como lo hizo aquí, la delegación rusa que vino hace poco, a nombre del presidente, Vladimir Putin, es lo mismo que me decía hace unos días, cuando estabas tú allá en, en Río Más 20, y fue el golpe de estado, comenzó a, a desarrollarse el golpe contra Lugo, entonces yo, a través de Nicolás, con el teléfono de Nicolás, estaban allá en reunión especial, pude hablar con Dilma, con Cristina, y Dilma, Chávez, bueno, la misma ratificación, Brasil, Venezuela, la misma que me, Cristina no estaba en, en Río, porque se fue más temprano, por una huelga que tenía transporte allá, la misma ratificación, de la cooperación, independientemente de lo que digan, bueno, los opositores, los que se oponen a la cooperación con todos estos países, son los que, apoyaron, el coloniaje, y están ansiosos, por convertir a Venezuela de nuevo, en una colonia yanque, más nunca lo lograrán, es la ratificación, de verdaderos amigos, como dijo Lukashenko, amigas, compañeros de este camino, de seguir construyendo juntos, un mundo, un mundo nuevo, en este mundo, cabemos muchos mundos, un mundo donde no se hable con una sola voz, sino donde, hablemos con muchas voces, un mundo de libres, pues, que se acabe la imposición imperial, llámese europea, llámese norteamericano, llámese como se llame, un mundo libre, pues, de iguales, de iguales, y en esa dirección, seguiremos, construyendo un mundo, que se va asomando, sabe, aunque nos, bueno, nos golpean, claro, nos golpean, el imperio golpea, el imperio golpea, el imperio amenaza Irán, ¿por qué? amenaza Bielorrusia, amenaza Venezuela, ¿eh? como, bueno, bombardearon, invadieron a Libia, ¿eh? y ahora Siria, porque, bueno, somos países, que nos negamos a someternos, y nos negamos abiertamente, confrontamos al imperialismo, y estamos impulsando con mucho vigor, bueno, la conformación, de un mundo, que yo lo llamé una vez, plurinuclear, antes que pluripolar, y te explico rapidito, Venezuela, así lo veo yo, es un núcleo, de un polo, Bielorrusia, es un núcleo, de un polo mayor, entonces, depende del desarrollo, de los núcleos, dependerá del desarrollo, de los núcleos, el nacimiento, de los polos, del mundo pluripolar, que está emergiendo, está emergiendo, entonces, bueno, el imperio, como dicen, contraataca, contraataca, pero bueno, nosotros estamos firmes, y seguiremos avanzando, esa ratificación, a la que tú te refieres, de Lukashenko, va mucho más allá, ratificación, del camino, de la liberación, de nuestros pueblos, y la construcción, de un mundo nuevo, que tú preguntabas, la situación en Bolivia, se ha tornado delicada, también el viernes, veíamos lo que pasó en Paraguay, usted lo lamentaba aquí, tomaba unas medidas, el tema del caso Bolivia, con este caso, con los policías, que se parece mucho, a lo que pasó en Ecuador, podría estar planteado, en alguna de las reuniones, donde Venezuela piensa asistir, y también se puede darnos, detalles del inicio de la campaña, que como usted decía, el tema de Bolivia, nos ha venido preocupando, yo hablé con Evo, he hablado dos veces con Evo, desde que comenzó, este problema último, de una huelga policial, un poco extraña, ¿sabes? Mucha carga de violencia, bueno, vimos a García Linera, el vicepresidente ayer, denunciar, un movimiento desestabilizador, esta mañana, estuvimos conversando, Nicolás y yo, no sé hasta ahora, una reacción del pueblo, esta mañana, esta mañana empezó, la reacción popular, la respuesta popular, pues, ¿no? porque sin duda, que detrás, yo no tengo pruebas, pero así como no tengo pruebas, no tengo dudas, de que detrás de todas esas huelgas, de policía, conflictos, etcétera, está la mano imperial, la mano de la, bueno, del imperio yanqui, y sus lacayos en cada país, buscando cualquier conflicto, que pueda surgir, a veces, a veces por razones, propias, ¿no? de lo que es un mundo de conflictos, la democracia es un mundo de conflictos, un mundo de conflictos, los que vivimos en democracia, debemos acostumbrarnos, bueno, a vivir, en un mar, de pequeños conflictos, de intereses, de reclamos, etcétera, de libertades, pero detrás está la mano, sin duda, de los que pretenden convertir, un conflicto, a veces pequeño, mediano, en un gran conflicto, un conflicto desestabilizador, desde aquí saludamos a Evo, a Bolivia, y manifestamos nuestro apoyo, y nuestro respaldo, a Bolivia, a su democracia, a su revolución, a su gobierno. El inicio de la campaña, presidente. El inicio de la campaña, estamos elaborando, algunas opciones, solo te diré que, la campaña nuestra, que apenas, bueno, es que no ha comenzado, la campaña nuestra no ha comenzado, y te digo, y te digo que, bueno, yo oigo los voceros de la oposición, y ellos, se niegan, a reconocer, la verdad, deberían, tú sabes que hay algo, que a mí alguien, me enseñó, me dijo, Hugo, un maestro que tuve, el primer paso, para solucionar un problema, o una situación, es reconocerla, no desviar la vista, o mírala, más bien, búscala, búscala, profundiza. Si la oposición venezolana, quisiera remontar la cuesta, que tiene por delante, en apenas tres meses, mucha gente dice que eso es irreversible, que no tiene remedio. La diferencia, entre, el proyecto revolucionario, y el proyecto contrarrevolucionario, en cuanto a opinión pública, intención de voto, etc., no baja de 20 puntos. Yo te puedo decir, que he sido candidato presidencial, varias veces, que nosotros estamos, sin duda, y eso demostrado científicamente, de todas las campañas, electorales, en las que yo he participado, para la presidencia, esta es, la campaña, en la que arrancamos, en mejores condiciones. En mejores condiciones. Y yo estoy seguro, que eso se va a ampliar, cuando entremos en batalla. No hemos entrado en batalla. La oposición tiene ya, largos meses, en una jornada, bueno, que ellos, ellos han desarrollado, pues, gastando mucho dinero. Me acusan a mí, me acusan a mí, como decía, de ventajismo, Nicolás. ¿Tú te das cuenta? Ventajismo. Y tienen más de un año de campaña. ¿Eh? Etcétera. ¿No? Entonces, la campaña, en cuanto a detalles del arranque, lo anunciaremos en su momento. Hoy es apenas martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo, primero de julio. Arranca la campaña, bueno, en firme, pues ya con, con un plan estratégico, y sobre todo, vamos a lanzar, la prioridad nuestra, es el programa. Porque nosotros sí andamos con ideas, ¿sabe? Y un proyecto, yo apenas lo esbocé ahí en la plaza Diego Ibarra, aquella noche de la inscripción, el 11 de julio. Nosotros tenemos un proyecto, que ya está en marcha, pues. ¿Eh? Y ahora cinco grandes objetivos históricos. Ese va a ser, el epicentro, o el centro de gravedad, de la campaña nuestra. Y bueno, por supuesto también, hay grandes movilizaciones, como toda campaña electoral, y participación del candidato, en diversos eventos, en distintas partes del país. Yo he venido recuperándome, haciendo ejercicio, caminando, trotando ya, un poco, ¿no? Y estoy, no estoy como el caballo, que era hace 20 años. Pero, ¿cómo es que dice Simón Díaz? Caballo le dan sabana. ¿Cómo es? Caballo viejo. Caballo viejo. Pero ahí vamos, y vamos a ganar estas elecciones, pero tú vas a ver, como se dice en crío yo, la paliza, que le vamos a dar, a esta oposición, va a ser memorable. Y lo que yo les digo, no se les ocurra, que no se les ocurra, volver por los caminos, de la violencia, porque se arrepentirían, pero doble, o triple, Venezuela hoy, y Chávez hoy, no es la Venezuela del 2002, ni el Chávez del 2002. Somos otra Venezuela, y consolidada, con un potencial muy grande, para responder a cualquier agresión interna, o externa, que no se les ocurra. Ellos lo que tienen que hacer, es respetar las reglas del juego, y luego tendrán las elecciones, a gobernadores y alcaldes, a final de año, y la batalla democrática, aquí continuará, continuará, con plenas libertades, como pocas, se ven en este mundo. Muchas gracias por tu pregunta. Presidente, el más de... No puedo responder a esa pregunta, nosotros vamos a hacer lo que podamos, ¿verdad? Eso corresponde, más que todo, a las fuerzas internas del Paraguay, al pueblo paraguayo, yo sí estoy seguro, Lugo salió a la calle, y, bueno, y está haciendo lo que tiene que hacer, como líder, que es líder popular, mucho más allá de ser presidente, y se ha constituido, un frente por la democracia, igual como Zelaya retornó, y ahora creo que la esposa de Zelaya, ¿ah? Primero de julio, inscribe la candidatura, Xiomara, la esposa de Zelaya, él no la inscribe, porque bueno, no se lo permite la constitución, decidieron, y hay un partido nuevo que se formó, crear un partido nuevo, y vamos a ver qué pasa en Honduras, ahora pues, pero una fuerza que tiene Zelaya ahí, un liderazgo, y vamos a ver qué pasa en Paraguay, eso apenas está comenzando, está en nueve etapas, ¿no? Pero lo que sí te digo, es que no lograrán las oligarquías, de este continente, retrotraernos a la década de los 60, no, esta es otra América Latina, y lo estamos demostrando. La OEA, ha discutido, ha discutido, ha discutido a lo largo del día de hoy, el asunto de Paraguay, su opinión. ¿Qué ha dicho la OEA? Yo no he estado ocupado aquí. Un poco, unos a favor, otros en contra, pero su opinión, al respecto se sabe algo, y por supuesto, también quería saber, su opinión, Data Analysis, señala, que todos sabemos a quién, quién representa Data Analysis, señala que aumenta la brecha, pues, entre el candidato Hugo Chávez con el pueblo, que representa eso, y si va a tener el mismo dinamismo en la campaña electoral, como siempre la ha tenido. Sobre la OEA, ya te di algunas opiniones, no tengo conocimiento, porque he estado muy ocupado con Lukashenko, y todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Pero de la OEA, ¿qué se puede esperar? Muy poco. A pesar de que el secretario general dio unas declaraciones que pudiéramos considerar buenas, ¿no? Como si pudiéramos considerarla buena, sobre el golpe. No hablo de golpe, ¿no? Pero dio unas declaraciones que pudiéramos considerarlas de regulares a buenas. Pero de esa OEA, ¿qué se puede esperar? Si ahí está Estados Unidos. Tú no ves lo que pasó en Cartagena. Todo este continente. Y lo que pasó en Trinidad y Tobago, la Cumbre de las Américas, así llamada. Y lo que había pasado en San Pedro Sula, pocos días antes del golpe contra Zelaya. Tú estuviste, yo no fui. 15 días antes. Todo este continente de acuerdo con una posición. Menos Estados Unidos y Canadá. Están allí y bloquean cualquier decisión y presionan y etcétera. Para tratar de imponer su hegemonía, pero ya no. ¿Cómo fue que tú dijiste, Nicolás? Que ya no estamos ante el consenso de Washington. Sino el consenso sin Washington. ¿Ve? Eso es lo que te puedo decir sobre el tema de la OEA. Y sobre el tema de de la encuestadora que tú señalas. Sí. Pero es que eso, eso está allí. Eso es científico. Eso es científico. Porque esa es una tendencia. ¿Ve? Tú te pones a revisar mediciones de opinión pública de hace dos años. De hace un año incluso. Y comienza a separarse. Y algunos trataron de esconder números. Creo que incluso esa encuestadora a la que tú señalas esconde números. Por ahí, ¿no fue Isara? ¿Dónde está Isara? Isara, tú no fuiste que consiguió unos papeles de esa encuestadora y los hiciste públicos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Una travesura que tú le hiciste a esa gente. Porque yo, cuando no les conviene, esconden. Pero, 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 ¿cómo tú tapas el sol con un dedo? ¿Cómo tú lo tapas? Mientras tenemos un gobierno, mira, yo te digo una cosa, ¿cómo que te llamas tú? Maori. Ma- Maori. 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 Si no fuera por ese salvaje guerra psicológica que logra al final confundir a alguna gente, ¿saben? El apoyo de la población venezolana a esta revolución, a este gobierno, pasaría largo el 80%, rumbo al 90%. Claro, esa campaña diaria, esas mentiras, guerra psicológica se llama eso. Jugando con el miedo, con el temor, logra confundir a alguna gente. Claro, es parte de nuestra batalla, ¿no? tratar de que esa gente salga de su estado a veces de miedo, de pánico incluso. Yo recuerdo a un líder indígena comenzando el gobierno, los primeros meses cuando nos tumbaban las torres aquellas, ¿te acuerdas? De un convenio que había firmado el doctor Caldera con Cardoso de Brasil para lanzar la línea la línea de transmisión eléctrica de 600 kilómetros hasta allá hasta Boavista. Resulta que yo conseguí ese proyecto, hablé con Cardoso, él me lo comentó, estaba paralizado. Lo retomamos, no había dinero, la ruta estaba mal trazada, Brasil había llegado ya a la frontera y Venezuela no tenía ni la mitad. Retomamos el proyecto y resulta que empiezan a tumbarnos las torres, grupos de indígenas. Yo me voy para allá y pasé como un día completo oyendo a los capitanes y etc. Y yo recuerdo que uno de ellos yo me le acerco y estaba temblando pero temblando y yo le digo ¿qué te pasa hermano? Estoy asustado me dice. ¿Por qué asustado? Porque tú eres Chávez ¿y qué? Yo no te voy a hacer nada. No, yo sé, ya yo sé que no pero estoy asustado porque a nosotros aquí nos dijeron que si tú eras presidente nos iban a masacrar a... qué sé yo. Y iban a acabar con nosotros. Así pasa en las grandes ciudades. Si no fuera por esa bárbara campaña salvaje campaña que bueno es producida por laboratorios de guerra psicológica el apoyo a la revolución al gobierno estaría más de 80 repito hacia el 90%. Ahora estamos por encima de 60 de apoyo a la gestión incluso tú te das cuenta que en la clase A y B que el apoyo a la revolución en la clase A sea de 30% es una cosa extraordinaria que llegue a 30% en la clase B a 40% es una cosa extraordinaria claro la campaña adversaria la guerra psicológica es tan muchas veces tan descarada que no se puede engañar a tanta gente durante tanto tiempo y los dirigentes de la oposición algunos llegan a un nivel o tienen un nivel pero tan bajo del punto de vista intelectual de hacer propuestas del punto de vista hasta moral ¿eh? a veces hasta en los ojos en las actitudes en las respuestas bueno tú ves ustedes algunos periodistas y algunas periodistas de los medios públicos han sido atropellados en la campaña de la oposición porque no quieren que le hagan preguntas a X personas será que le tienen miedo a algunas preguntas porque no saben quizás cómo responderle no saben cómo enfrentar una pregunta a un periodista y razonar algunas cosas preguntas incómodas etcétera ¿eh? entonces eso de la brecha viene ya eso tiene tiene un histórico pues un histórico de los últimos dos años el que quiera ver lo que lo vea y la y la la proyección indica algunos científicos ya a estas alturas estamos apenas a tres meses hoy es 26 tres meses y una semana prácticamente una brecha de 20 puntos a estas alturas es prácticamente imposible de remontar la campaña nuestra tú sabes que siempre ha sido muy dinámica muy dinámica muy creativa y muy de ideas muy de debates de ideas mucho dinamismo claro claro bueno muy bien tú otra vez pero que es chico una vez pero que es chico una más ese escenario que usted pinta es favorable pero no puede ser un arma de doble filo que de repente los chavistas digan bueno ya ganamos estoy seguro que no porque además habrá que siempre recordar siempre recordar cuidado con el triunfalismo no yo estoy seguro que nosotros como el que está jugando pelota pues el que está jugando pelota y tiene un equipo muy bueno contra un equipo más unche no y a lo mejor estamos hicimos cinco carreras en el primer inning hicimos cinco más en el segundo y tal pero uno juega pelota hasta el último hasta el nocao si hay que hacer cuarenta carreras a cero hacemos cuarenta así somos nosotros los bolivarianos haremos cuarenta carreras y las que haya que hacer bueno hasta el último a ver dime me voy nos vamos no te preocupes no ya me dice lo que tenía que hacerme yo tú sabes que yo decidí lo dije yo decidí adelantar la inscripción era el hasta el once de junio verdad y los exámenes me correspondían por ahí como el quince entre el quince y el veinte yo decidí yo adelantar los exámenes antes de la inscripción ¿eh? y bueno los resultados fueron todos positivos me lo hice aquí los exámenes y bueno luego fui a inscripción de la candidatura en este momento en el horizonte al que veo y en el que pienso y en el que siento no tengo previsto nada de eso lo que tengo previsto es batallar y triunfar buenas noches tú ibas a hacer una pregunta que te veo con ganas pero tienes hasta el micrófono en la mano ¿no? pero como como te voy a dejar yo con esas ganas que tú tienes de preguntar un cafecito ahí por favor gracias siempre también ¿no les dieron café a ustedes? todavía no bueno ¿cómo es posible Nicolás? Elía tú que ¿ah? ¿ah? sí ¿sí le diste? ¿y helado? helado helado no por favor oye mira oye ¿te gusta el vodka? sí mira que Locachenko me trajo tremendo regalo una botella de vodka le dije bueno ahorita tengo prohibición médica de tomar vodka o cosas de esas ¿no? pero le dije para el 7 de octubre ahí la tengo tremenda botella de vodka compadre bueno dime presidente mire yo quería preguntarle su opinión con respecto a la mudanza por decirlo de alguna forma definitiva que hizo el consejo nacional electoral de los 23 mil votantes que hay en la ciudad de Miami hacia Nueva Orleans ellos van a tener que viajar más de 10 horas para poder ejercer el derecho al voto y yo quería saber su opinión con respecto a esa situación y también quería comentarle de una gira que hicimos con RCN la radio de Colombia por la zona fronteriza del Zulia del estado Zulia los municipios machiques de Perijá Jesús María Semprún y recogimos dos denuncias gravísimas presidente este primero los ganaderos denuncian que hay guerrilleros instalados en sus fincas que le cobran vacunas estamos hablando de 15 mil bolívares mensuales aproximadamente eso fue lo que lo que recogimos como testimonio y uno más grave todavía de los indígenas de la etnia yucpa que incluso han denunciado agresiones sexuales por parte de estos grupos irregulares yo quería preguntarle a usted como como presidente y como comandante de la fuerza armada venezolana si estaría dispuesto a enviar una comisión para atender estos casos o investigar tú fuiste por allá si estuve allá si no te topaste con la fuerza armada estuve en el core 3 estuve hablando no pero arriba en la montaña tú caminaste montaña no 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 yo no subí hasta la sierra échale bueno porque es peligroso no 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 es peligroso claro mujer y sola bueno usted comprenderá no te voy a recomendar que vayas por allá pero si pudiera no está Arangel se fue ya Arangel Silva estamos trabajando el tema de los ascensos ahorita voy a sentarme yo al tema de los ascensos los oficiales que se vayan de retiro el 5 de julio a Arangel Silva lo voy a ratificar tu vaso que tú me estás sacando en tu vaso muy bien excelente el general en jefe Arangel Silva cumple 30 años de servicio ahora pero yo lo voy a ratificar como ministro de defensa y tengo que nombrar un comandante del comando estratégico operacional tengo ya casi la decisión tomada y bueno comandantes de componentes algunos se van otros se quedan comandantes de las regiones estratégicas incluyendo la de occidente donde está el general Agüero bueno fíjate empecemos por ahí el tema de la frontera tú no habías nacido estoy seguro cuando este que está aquí andaba al frente de un pelotón de cazadores de 20 muchachos por allá por el nula adentro hacia el lato Bolívar el Coutufí detrás con informaciones pues acerca de la presencia de guerrilla colombiana en territorio venezolano y después cuando estuve de capitán un poquito más acá ya tú ahí si habías nacido seguramente en el Orsa entre el Orsa las montañitas Cararabo Cravo Norte del lado colombiano el Arauca esa zona del Arauca también eso era bueno informaciones informaciones de presencia a veces confirmada a veces imposible porque esa es una sabana van y vienen y no solo guerrilleros narcotraficantes hoy capturamos un un alijo grande de contrabando de cocaína líquida un golpe duro estaba entrando ahí a la reunión cuando me informaban cocaína líquida es una cosa grande nunca como antes se ha golpeado el narcotráfico como se ha golpeado en estos años de revolución captura de capos buscados mundialmente el último fue el llamado rastrojo me llamó santo para agradecerme incluso yo no sé si ya lo mandaron para allá al rastrojo todavía están los rastrojos bueno y estamos incautando actos propiedades redes mafias hace poco vino el presidente Andrés Pastrana el expresidente Pastrana buen amigo yo una vez vino por ahí lo llamé le dije Andrés Pastrana usted por carácter no me ha dicho nada ah no pude no sé qué más es un buen amigo le han tratado de sacar declaraciones contra mí lo he visto incluso la pregunta que algunos le hacen tú sabes lo que dijo Pastrana en un programa aquí hace poco no sé si tú lo viste cuando le preguntaban sobre eso la presencia de guerrillas pero ¿quién lo va a negar? ¿quién lo va a negar? es una realidad histórica geográfica es un conflicto muy grande que tiene Colombia desplazados estuve leyendo un informe hace pocos días de cuántos desplazados que tenemos aquí y nosotros le damos la bienvenida le damos hasta documentos venezolanos en muchas ocasiones y están trabajando mira por aquí tú ves en Ciudatiuna muchos colombianos trabajando y en la frontera ni se diga ¿bien? entonces Pastrana decía cuando le preguntaban creo que fue en Benevisión una entrevista que le hicieron si mal no recuerdo que según datos que él tiene en la frontera con Venezuela hay más paramilitares hoy que guerrilleros ¿tú te acuerdas cómo se llama este muchacho que vino aquí con su esposa la esposa de él fue una creo que fue mi Venezuela este muchacho hijo de Bulton ¿ustedes recuerdan el secuestro de Bulton? que lo secuestraron aquí en Valencia y todo el mundo decía que eran las FARC hasta yo lo creía y Pastrana que era presidente nos comunicaba porque Pastrana además creo que es buen amigo del viejo Bulton y entonces yo conversé una vez con Pastrana llegamos incluso a trabajar juntos pues operaciones conjuntas para tratar de rescatar a Bulton su esposa no su esposa Marena ven como vino aquí varias veces pobrecita y yo ay Marena vamos a trabajar vamos estamos trabajando y ese muchacho va a salir vivo etcétera bueno creo que ya tienen varios hijos entonces tú sabes que me dijo el mismo el mismo Bulton vino aquí rescatado él me dijo presidente yo yo mismo durante muchos meses creí que quienes me tenían eran las FARC porque ellos hablaban de FARC y se ponían una cosa de FARC aquí y pintaban letreros yo le pregunté ¿por qué tú creías que eran de las FARC? bueno porque pintaban vivan las FARC delante de él nunca lo maltrataron en verdad y él se hizo amigo de uno de ellos y una noche él oyó o notó algo y entonces le dijo al supuesto guerrillero le dijo mira amigos ya de tanto anda junto por esos montes le dijo mira ustedes no son guerrilleros y el colombiano le dijo no digas nada porque me matan pero nosotros somos paramilitares no digas porque me matan y él no dijo nada eran paramilitares de los de Castaño que secuestraron a este y se hacían pasar por FARC es decir en esa frontera hay de todo ¿cómo es que tú llamas? ¿te llamas? Andreina Andreina perdóname mi memoria Andreina como Andrés Izarra casi pero tú eres buena amiga de Izarra ¿no? son buenos amigos tú le invitaste a Andreina una vez a un almuerzo que yo te sugerí pero ella como que no aceptó no fuimos ah almorzaron y todo hicieron ok entonces porque Andrés que no te dejó entrar y no sé qué más ¿cómo tú vas a hacer eso Andrés por favor? ah si fueron ok ok fue mal entendido si me permite insistir en algo nada más si fuesen paramilitares o FARC guerrilla etc no serían de todos modos grupos irregulares que estarían afectando claro mi hija pero mira hace poco un grupo de irregulares guerrilleros casi seguro estoy que eran de la FARC casi seguro te dije casi te dije casi seguro me llamó Santo Chávez que asaltaron una unidad militar en la majayura mataron a 12 soldados los emboscaron en la madrugada creo fue en la madrugada y me dice el presidente que se pasaron para acá según la información que le dan bueno de inmediato nosotros actuamos hemos capturado varios algunos bueno no se ha demostrado nada otro sacó un arma le disparó a la gente nuestra lo capturamos agarramos a otro una mujer con un niño chiquitico venezolana entonces estamos haciendo los estudios las investigaciones respetando aquí no torturamos a nadie interrogatorio y ya un grupo de ellos los enviamos a Colombia entregaron y estamos por eso te pregunté si tú no te conseguiste además de las denuncias de los señores que te hicieron la denuncia ganaderos y otros sectores seguramente tendrán razón yo no les quito razón ahora yo te digo nosotros hemos triplicado la presencia militar en toda esa frontera y hemos tenido hasta muertos militares en enfrentamientos con paramilitares con FARC narcotraficantes contrabandistas que se llevan gasolina para allá pero por barriles y barriles y barriles comida cemento cabilla etcétera ¿ves? entonces es una realidad ahora el tema de la seguridad integral hace poco después del evento este que te comentaba de la majayura yo llegué a conversar hasta con el teniente de Cerro Lindio que está al frente de la majayura yo conozco eso bastante aunque no trabajé por ahí siempre íbamos a hacer recorridos patrullajes cursos etcétera y entonces mandé a Rangel Silva para allá mandé a Nicolás ustedes fueron los dos ¿qué más estuvo? Tarek Arias Cárdenas que conoce mucho la zona y bueno y hemos diseñado un plan más integral ¿qué me dijiste tú hace pocos días sobre las unas haciendas cerca de la frontera? estaban muchas abandonadas y otras muchas abandonadas y otras con presencia extraña bueno la orden que he dado yo es ocuparlas las que estén abandonadas la fuerza armada bueno y le dije vamos a hacer la ley en función de la ley la constitución primero la ley de seguridad y defensa en zona fronteriza una hacienda abandonada o con presencia extraña vamos a ocuparla y vamos a lanzar proyectos de desarrollo y es la mejor manera de garantizar y yo lo que siempre le he dicho a ustedes es que incorporen a los pequeños propietarios medianos propietarios porque todos juntos lograremos recuperar la seguridad hasta el último y debemos hacerle una obligación hasta el último milímetro de territorio nacional así que esas denuncias yo les doy credibilidad pero también yo te invito a que veas la otra parte que a veces ustedes no ven muy bien o no hay quien les vayan por allá Rangel llévenlo con seguridad pueden ir ¿verdad? con la cámara ¿esta es tu cámara? no, no yo no tienes cámara aquí ah, tú trabajas con radio justamente le acabo de pedir al general Rangel una entrevista y bueno estuvo muy dispuesto ¿no? pienso que sí, no, él es muy dispuesto y está ratificado está ratificado en nuestro defensa ¿no? ahora entonces para que vean y entrevista entrevista al teniente al capitán y ve lo que mira hemos construido instalaciones muy modernas hemos incrementado la presencia hemos triplicado la presencia militar la tecnología el avioncito el avioncito va a servir mucho porque se va a andar volando por ahí ¿ves? y transmitiendo en vivo ¿verdad? con cámaras ahí en vivo sobre las trochas los sitios álgidos etcétera no sólo contra irregulares bien sea guerrilleros paramilitares las siembras de de ¿cómo se llama? amapola este coca etcétera droga pues el narcotráfico el contrabando todo esto esos fenómenos propios de esa frontera lamentablemente de muchos años eso no es un fenómeno nuevo no bueno eso es lo que te puedo decir con respecto a los votantes de Miami rapidito ah pues yo mira yo lamento mucho la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de expulsar de manera indigna a nuestra cónsula en Miami pero ni una sola prueba yo estoy esperando nosotros le solicitamos al gobierno gringo las pruebas ni una vez que no las tienen ahora tú sabes quién de dónde no de todos pero de dónde provino la guerra contra esa señora cónsula de muchos venezolanos que están allá y se llaman ellos ellos se autoproclamaron exiliados exiliados venezolanos contra el tirano no todos porque yo tengo hasta amigos allá amigos tengo en Miami tengo amigos bien y en Estados Unidos en varias partes entonces pero hay grupos ahí oye extremamente radicales tú no viste una vez que Ricky Martin dijo que era era admirador de Fidel y de Chávez tú te acuerdas no no te acuerdas Ricky Martin lo dijo bueno creo que no no va a decir que mañana Ricky Martin salga desmintiéndome bueno le autorizo que me desmienta si estoy equivocado dicen que lo dijo le cayeron encima y como se llama el otro este hay otro caso Andrés tú que eres farandulero ayúdame aquí ven acá tú te la pasas tú eras farandulero ¿ah? ¿quién fue el otro que? ah bueno Osvaldo Guillén Osvaldo Guillén si me acuerdo si como no Ricky Martin no te acuerdas oye averíguemelo Ricky Martin no sea que yo haya cometido un error estoy dispuesto a rectificar pero yo leí que Ricky Martin dijo Maradona que carga a Fidel por aquí en una tatuaje y es amigo aquí ha venido pues aquí ha venido el pobre Guillén nuestro nuestro compatriota Guillén menos mal que está ganando bastante ahora ahora lo están aplaudiendo porque está ganando bastante el equipo de él ¿ve? porque dio unas declaraciones y lo empezaron a pitar y a bueno y así artistas que cuando fueron a Cuba chicos Pizarra ¿por qué tú te vas? ¿qué haces tú allá? ¿tú te acuerdas que una vez hicieron un festival en La Habana hace poco y vinieron unos cantantes Juanes ¿no fue el que vino Juanes? claro y le cayeron allá en Miami y quemaron Olga Tañón Olga Tañón nada más ni nada menos ¿estuvo Olga Tañón allá? allá en Cuba ¿verdad? bueno salieron a quemar discos y todo eso pero una gente yo no sé qué les pasa ¿no? entonces de esos sectores de esos sectores de esos sectores que como un día me dijo Fidel Castro hablando de ellos ¿no? algunas reflexiones me hizo ahora hicieron una hicieron una guerra a nuestra cónsul una una señora una dama una profesional de la diplomacia y entonces el gobierno de Estados Unidos que a pesar de que es un gobierno imperial se deja chantajear muchas veces por esos grupos la expulsaron la expulsaron nosotros entonces consideramos después de evaluar varias opciones y para nada para nada entró ahí a jugar el tema electoral ¿tú sabes cuántos millones de votos le llevo yo al candidato por el que tú vas a votar a lo mejor? ese es secreto ¿no? por supuesto el voto es secreto es secreto pero bueno es una imaginación mía nada más no tiene derecho a imaginarse cosas ¿verdad? el candidato de la derecha pues 60 como a 30 ¿verdad? por ahí anda la última elección con el filósofo le ganamos ¿por cuántos millones? como 3 millones de votos yo creo que la diferencia en este caso va a pasar de 4 millones cuidado si más mucho más ¿cuántos votantes hay en Miami? cada voto vale por supuesto 23 mil votantes ok porque es que inscritos porque yo veo que algunos ya están diciendo que de eso dependen las elecciones aquí algunos imagínate tú sin embargo respetamos cada voto de cada venezolano en cualquier parte del mundo tienen su derecho y nosotros estamos obligados Nicolás a facilitar ¿no? como gobierno menos que vayan a votar hasta donde nosotros nos corresponda responsabilidades ahora nosotros tuvimos que cerrar el consulado en Miami y el gobierno de Estados Unidos no ha rectificado nosotros le pedimos que rectificara o en todo caso que nos dieran algunas pruebas sobre la indigna decisión que tomaron ofensiva para la dignidad de mi país de tu país de nuestro país ¿eh? expulsar así eso no es eso no es cualquier cosa es un atropello contra toda Venezuela ¿eh? bien sea de izquierda bien sean los revolucionarios o los que no están en la política es una es una humillación pues hay que sentir lo que es la dignidad del país de Venezuela ahora como consecuencia de ello tú me dices que van a tener que bueno de todo modo que vayan pues yo estoy seguro que van a ir a votar no se les está prohibiendo que voten lamentablemente en Miami no hay consulado no hay que decir ahora eso no eso escapa en este momento de mis atribuciones te juro que si yo pudiera hacer algo para que todos no se quedara ni uno sin votar yo lo haría pero no ¿y habilita unos autobuses entonces? bueno pero podemos lo que pasa es que pudieran algunos algunos de esos señores están tan tocados de aquí que a lo mejor queman los autobuses pero te digo Rafael ¿dónde está Rafael? ven acá Rafael no la idea tuya es muy buena ahora aunque yo te aseguro que creo que la mayoría de ellos no necesitan autobús tienen carro a la mayoría estoy seguro tienen carro propio a lo mejor camionetota pero sin embargo la CITGO si lo permiten las leyes de Estados Unidos coordina tú ustedes dos si alguien de los votantes no le vamos a preguntar si va a votar por mí o por el otro o la otra necesita un autobús la CITGO pudiera contratar ¿verdad? una vez contratamos nosotros como 40 autobuses cuando Catrina ¿te acuerdas? la CITGO mucho más para mover gente y alimento y tal esa pudiera ser una una medida como no pero de todo modo estoy seguro que la gran mayoría va a ir a votar va a ir a votar a ejercer su derecho y preparémonos todos los venezolanos y no solo para votar respetar los resultados respetar al árbitro al consejo electoral mira cuando yo era candidato la primera vez ¿tú te acuerdas? pues no tú estarías en bachillerato o en primaria ustedes se acuerdan tú no estabas aquí no, estabas en Barcelona allá yo era candidato y cuando esta gente aquí que gobernaba aquí a su antojo se dieron cuenta del ascenso primero decían que yo estaba no, yo no tenía ni 10 puntos yo me reía porque yo andaba en las calles desde que salí de la cárcel me fui para las calles no, no Chávez tiene menos de 10 puntos Irene Sae saludo aquí a Irene 60 y el otro no sé cuánto y después vino el caudillo y el otro frijolito ahora cuando se dieron cuenta que Chávez galopaba y no se podía tapar el sol con un dedo pues tú puedes engañar a un grupito durante un tiempito pero engañar a un país durante un año o 6 meses o más es muy difícil ¿sabe? ¿sabe lo que hicieron? separaron las elecciones violando la ley ¿no? las de gobernador para evitar que el impulso del candidato a presidente arrastrara el voto por sus candidatos a gobernadores adelantaron por un mes a noviembre ¿te acuerdas? las elecciones a gobernadores y a congreso porque si no lo hacen violando la ley yo protesté pero igual bueno está bien si lo decidió el CNE en ese tiempo era Consejo Supremo ¿está bien? acatado pues respetamos la decisión y ganamos una sola gobernación la de Varina a duras penas porque habían escondido unas actas en ese tiempo era acta mataboto y mi papá perdía por unos boticos con el candidato a DECO el pueblo a la calle me fui yo para allá incluso y apareció el acta que faltaba y ganó mi papá le robaron no sé cuántos votos pero lograron mayoría en el congreso lograron el objetivo no perdieron la mayoría en el congreso sin embargo nosotros atacamos con constituyentes y la constituyente bueno disolvió el congreso democráticamente convivieron tú eras constituyente convivió eso era 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 de era de de antología en una en una en una sala los constituyentes tú eras uno y en la otra los diputados Carlos Andrés Pérez era senador recuerdo que tú veas dónde venimos nosotros respetando los derechos de toda esa gente aquí vinieron todos ellos casi todos a DECO los copellanos y tal a reuniones conmigo cuando cuando el consejo cuando la corte suprema ordenó cambiar el decreto modificar el decreto que yo firmé llamando a constituyentes la segunda pregunta y yo acepté bueno nosotros aceptamos todas esas cosas porque uno tiene que aceptar el árbitro tú has visto alguien que vaya a jugar pelota entonces y el árbitro sea Nicolás aquí está el queche y que yo le diga Nicolás no acepto ponche no acepto si me canta un extra y te meto un batazo ¿cómo se va a jugar pelota así? o que yo antes de venir a batear me expulsarían del juego no podríamos jugar así pues ¿cómo se va a jugar? por eso yo sigo haciéndole un llamado a la oposición venezolana yo lo repito lo dije en el CNE y lo he dicho muchas veces y lo he demostrado yo seré el primero en aceptar y exigir que se acepten los resultados de las elecciones del 7 de octubre que serán procesados el proceso pues valga la redundancia y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral eso tenemos que aceptarlo todo y si no el que no lo acepte no debería entrar en el juego el juego político eso tiene que ser así aquí en España fíjate el gobierno español por cuánto punto ganó le ganó al presidente actual al candidato del PSOE no recuerda bueno yo recuerdo fue abrumadora no tanto si bueno no recuerdo pero el caso de México cuando cuando ganó Calderón cuando Calderón le ganó a a López cero punto tal y ahí está el resultado y ahí está el árbitro que dijo tal y así en muy pocos países ustedes saben se ven los nocauts que nosotros damos aquí los nocauts tú has visto nocauts nosotros ganamos 60 a 30 60 a 40 en casi todos los países la diferencia es de 5 puntos a veces menos cuando mucho 10 que tú decías en su primera candidatura recorrió muchas redacciones de pedido para esta campaña tiene previsto dar entrevistas porque no a medios internacionales ¿cuáles redacciones recorrió que tú recuerdes que yo recuerde no que yo he leído bastante usted de hecho varias redacciones y su proyección mediática es conocida por todos presidente tú sabes que la planificación yo terminé de responderte creo que me faltó algo ¿no verdad? no bien gracias gracias Andreina mira tú sabes que el plan de campaña se hace en función de una evaluación es como una guerra una guerra si tú necesitas tanques si tú vas a utilizar tanques en una guerra es porque la situación indica que hace falta tanques ¿eh? igual pasa en la campaña política y fíjate que las campañas políticas tienen una una semiología ¿no es que llaman eso? muy parecida a las campañas militares campaña comando ¿eh? estrategia táctica ¿qué más? batalla electoral etcétera pero son lógicas muy parecidas por eso a mí se me ha hecho hasta relativamente fácil estas campañas largas esta batalla porque mi formación es de combatiente yo me formé desde desde los 16 años para la batalla pues ¿eh? para las batallas ¿eh? mi formación ¿eh? era batalla política gracias a Dios que no batalla militar entonces pero la lógica muchas lógicas son parecidas ¿eh? entonces ahí hay un comando una campaña que está evaluando yo estoy seguro que el candidato Hugo Chávez de hace ¿cuántos años? 14 años sí 14 años necesitaba sobremanera aparecer mira que me ponían yo una vez convocé una rueda de prensa y llegaron dos o tres periodistas y no no iban a veces los votaban si me entrevistaban o publicaban algo más o menos a favor o reconociendo ¡uh! ¡uy compadre! era terrible ¿sabes? entonces en aquel momento era sin duda una prioridad ¿eh? ir a radio de repente yo a las 5 de la mañana estaba en radio Guadualito o radio televisora de la costa oriental por allá un día yo le dije está bueno ya teníamos como 4 horas hablando en televisión en vivo con el dueño de la televisora o visitar redacciones de periódicos pero han pasado 14 años bueno es posible que sí pero no con la intensidad de entonces ¿me explico? igual como cuando yo comencé a gobernar siendo presidente yo recuerdo haber estado en las redacciones de muchos periódicos en los Estados Unidos haciendo un esfuerzo para tratar de responder preguntas sobre la satanización en Europa televisoras europeas ¿cómo se llama aquel periodista norteamericano un señor hombre ya de cierta edad que me entrevistó una vez King Harry King Harry King sí me lanzó unas preguntas y yo le digo le lanzé una tú sabes que yo respondo tú no me conoces bien a mí no aquí vino Barbara Walter no es que se llama allá nos sentamos y recuerdo que me dijo ¿por quién votaría usted si fuera estadounidense? eran las elecciones para las que ganó Bush la segunda yo le dije no yo no soy norteamericano usted no soy estadounidense ahora yo entonces le dije pero si le voy a decir algo si yo fuera estadounidense yo les ganaría las elecciones ella ella se reía mucho y tú sabes lo que hicieron ella pasó porque ella me dijo mire yo voy a transmitir esto tal cual toda la entrevista tú sabes lo que le hicieron en qué cadena era esa ABC sí ABC entonces le pusieron un contra un contra programa ella transmitió su programa pero en los cortes pasaban como propaganda contraria pues para buscarle equilibrio ve la reque nunca no y entonces él me quiere acorralar yo tú sabes yo salgo con una lanza por aquí y le respondo y yo siento que quedó él sin aire hizo así y dijo vamos a un corte y me dijo calladito usted es bueno modestia aparte modestia aparte ¿no? porque es una dinámica ¿ves? por eso no te recomiendo que me entrevistes así digamos person to person en todo caso después de esta anécdota ya te respondo eso forma parte de una evaluación ¿verdad? y seguramente yo daré entrevistas ruedas de prensa pero pero también digo seguramente no con la intensidad de aquel joven muy joven que yo era no tenía sino 44 años algo así y bueno y necesitado de aparecer en los medios para bien o para mal porque me querían borrar del mapa pues una de las estrategias era borrarme del mapa ahora no estoy ubicado en el mapa y vaya de qué manera creo yo nosotros pues y en todos los mapas en todos los mapas tú ves hasta los periódicos de oposición no dejan de hablar de Chávez eso no es malo la televisora de oposición pero sí a lo mejor les doy una entrevista a EFE ¿no? a EFE ¿qué decías tú? gracias la Fiscalía de Estados Unidos acusó a cuatro personas entre ellas dos militares venezolanos de estar fraguando un plan para exportar material militar hacia Venezuela eso fue hoy hacia Venezuela sí quería saber si militares venezolanos para dos militares venezolanos y otras dos personas los acusó la Fiscalía para traer para importar para traer material sí para traer material será a mí porque yo estoy haciendo planes para seguir importando material militar de Rusia y hace poco mandé una delegación a China no estoy yo en esa lista yo debo ser el primero aunque en este caso será me imagino que no sé no he visto la noticia pero me imagino que pudiera ser lo mismo que hace poco hace poco dijeron que un fiscal en Estados Unidos estaba investigando qué era lo del avión el avioncito ajá ¿ves? pero no sé termina tú por favor de de darme la información porque no la tengo en este momento bueno sí la acabo de de recibir justamente ¿a quiénes acusan? al correo le digo los nombres de las personas según la Fiscalía dos oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana Alberto Pichardo y Freddy Arguelles participaron en varias reuniones e intercambiaron correos electrónicos para adquirir componentes de aviones y otros equipos sin poseer una licencia ¿sin? sin poseer licencia 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 de quién? licencia claro para importar bueno hay que investigar yo no puedo responderte esa pregunta así porque a nosotros nos acusan de tantas cosas algunas muy absurdas otras que hay que investigarlas por supuesto si fueran militares venezolanos efectivamente bueno primero hay que averiguar no te digo que aquí a veces salen nombres extraños de gente etcétera una vez nos dijeron que la fábrica de bicicletas con Irán era una pantalla para para una una planta de enriquecimiento de uranio ¿eh? y eso luego así lo dijeron voceros calificados ¿eh? y no se cuentan mentiras más en este caso yo no puedo responderte esa pregunta lo que sí te digo es que nosotros bueno estamos fortaleciendo nuestro poderío militar y todo lo hacemos de manera transparente los que no son transparentes fíjate Estados Unidos nosotros tenemos ahí los F-16 tú sabes aviones de fabricación norteamericana no nos venden repuestos no nos venden incumpliendo un contrato lo mismo pasa con vehículos militares armamento los helicópteros ¿eh? y entonces tenemos nosotros que está haciendo como llaman como es que llaman cuando uno le saca un repuesto de uno al canibalismo llaman eso sacaron repuesto aquí al otro ¿ve? ellos son fíjate que le prohibieron a la empresa Embraer fabricar para nosotros aviones que son solo de reconocimiento los los tucanos nosotros tenemos tucanos ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos autoriza a las empresas fabricantes de repuestos de tecnología norteamericana que nos vendan porque no estamos pidiendo los regalados nada que nos vendan los repuestos hace poco yo me enteré que los pilotos estaban volando sin el ¿cómo llaman? la bala de de la silla de eyección la silla del piloto piloto de combate tiene una un sistema de eyección tú sabes todos sabemos yo me enteré preguntando en Maracayo y me dijeron no, no estamos volando sin sin una es un disparador bueno que eyecta la silla en caso de que el avión no responda o vaya un accidente pues cartucho gracias bueno yo estuve le dije no, no, no ustedes no pueden volar así no, pues vamos a buscar esos cartuchos ¿eh? hay que buscarlos en alguna parte pues de manera transparente hay un comercio en el mundo muchos países tienen esos aviones y producen repuestos parecidos que se pueden adaptar los conseguimos y allá están volando pero fíjate hasta donde llega el empeño del gobierno de Estados Unidos de que nosotros no tengamos ni un avioncito pues ni un radarcito afortunadamente surge China Rusia Bielorrusia y otros países más que nos están apoyando hoy debe estarse firmando el fue una de las cosas que hablamos ayer con Putin el contrato del crédito de 4 mil millones de dólares que el gobierno ruso nos ha facilitado para fortalecer el equipamiento militar de defensa de nuestro país bueno vámonos petróleo ¿cómo está el precio hoy? creo que está depende del Brento el doble T hoy cayó un poquito ayer subió tengo entendido que desde marzo para acá ha bajado el petróleo venezolano unos 20% no solo el venezolano todo no solo el venezolano ¿cómo te llamas tú? perdón José Orozco ¿de dónde eres tú? de Chicago ¿y de qué medio eres tú? de Bloomberg News la agencia de noticias ¿cómo? Bloomberg News Bloomberg Chicago tú eres del White Sox ahí estuvo Guillén muchos años era el show of the top de Chicago y Wilson Álvarez Wilson creo que estuvo Luis a París un tiempo también ahí en sus años finales ¿no? ah Marcano Trillo bueno simplemente quería preguntar Chicago White Sox dada esa baja en los precios si eso continúa esa tendencia se podría el gobierno no podría considerar una emisión de bonos en dólares este año si continúa esa tendencia ok la caída como te porque uno hay unas expresiones que a uno a veces le suenan como raras a mí el petróleo no solo el venezolano cae todo también el norteamericano el petróleo en verdad la crisis económica europea que es muy grave y la de tu país Estados Unidos también es grave ¿no? si ahí está esta mañana subió bajó un poquito ayer subió esta es la la tendencia ¿eh? ahora y hay varios factores allí la crisis económica ¿no? el mal desempeño de la economía norteamericana europea la crisis de Grecia y otros países y la sobreproducción sobre todo Arabia Saudí Arabia Saudí está produciendo 2 millones cerca de 2 millones por encima de la cuota de la OPEP entonces ¿cómo es la cosa? hay que ver lo que nos costó a nosotros rehacer la OPEP tú sabes ¿no? desde el año 99 el 2000 la cumbre aquí y precisamente respetando las cuotas estableciendo aquello aquello de la banda mínima y la banda máxima tú recuerdas tú eres seguidor de la historia del petróleo y los los asuntos de petróleo así poquito bueno una vez me dijo Bill Clinton al final después porque con Clinton se podía hablar yo le dije a la señora Clinton en Trinidad le dije yo aspiro por lo menos con Obama que estaba Obama al lado por lo menos recuperar el nivel de de relaciones que teníamos con su esposo hasta por teléfono y discutíamos cosas lamentablemente no fue posible con Obama tampoco ¿no? ahora recuerdo que Clinton al final me dijo un día I like the bands cuando yo le expliqué mire pero entiéndame bien entiendan bien esto es para buscar un equilibrio en los precios evitar esos saltos hacia arriba que a ustedes no les convienen o esas caídas abruptas que a nosotros nos desestabilizan pues a la economía mundial mínimo 22 y máximo 28 una propuesta venezolana que la desarrolló Alí Rodríguez con Rafael ¿cómo se llama? el otro compañero Álvaro Silva Calderón que estaba en el ministerio fue ministro lo discutí mucho mucho con Kadhafi que en paz descanse mucho mucho con Sadam Joseín que en paz descanse ambos asesinados ¿eh? como sabemos pero eran con Hatami Irán aquel señor que era presidente de Indonesia Wahid señor que tenía problemas en la vista aquí vino con su esposa Indonesia salió de la OPE ¿verdad? salió porque ya no tiene más reservas fíjate y ahí hay una cosa importante muchos países que tuvieron mucho petróleo entre ellos Estados Unidos ¿para cuántos años le quedan reservas de petróleo a Estados Unidos? propio petróleo propio no más de 20 compañeros en cambio nosotros Andreina para que tú sepas bien tú lo sabes pero para 200 años Estados Unidos le queda para 20 años es ahí el desespero del imperio ¿sabes? es como yo una vez hice un símil pero convencido estoy de que es apropiado como anillo al dedo el conde Drácula conde Drácula en Caracas cinco y media de la mañana el sol saliendo y no ha chupado no ha chupado sangre pues anda desesperado el conde no el conde del guacharo perdón no se lanzó el conde por fin que lástima le hubiera puesto un poquito de picante a esta campaña ahí tengo el temor de que pueda ser un poco insípida yo trataré de ponerle yo le voy a poner le voy a poner como cuando cuando tú bailabas con alguien que no sabía bailar una muchacha que uno tenía que ponerle picante para animar la fiesta pues una fiesta ahí medio aburrida uno tenía que empezar vamos a ver qué hacemos aquí vale para animar la fiesta yo voy a poner todo el picante que pueda te lo prometo dilo ahí por agencia F Chávez pondrá todo el picante porque la otra parte no tiene picante ni tiene que más no tiene nada compadre guaguancó y no sé qué más el sabor caribeño y esa cosa yo bailo tú sabes mal pero bailo y canto mal pero canto y hablo no tan mal digo yo modéstia aparte tengo cosas que decir que explicar proyectos ideas uno ha estudiado un poquito ¿sabes? uno ha estudiado a mí me preguntaba alguien ¿cuántos kilómetros va a caminar usted el día de hoy? ¿acaso que yo voy para una limpieza pues? ahora ¿por qué no me pregunta cuántos libros ha leído el último mes? ¿qué libros leo? ¿o qué libros o qué estudios estoy haciendo ahorita? ¿sabes qué estoy estudiando ahorita mucho? el gas la energía la ecología y por eso incluí como quinto objetivo histórico de la revolución algo que no aparecía así tan visible contribuir ¿eh? a salvar la vida humana en este planeta que está amenazada amenazada la vida humana la vida de nuestros hijos nuestros descendientes bueno ahora entonces hablábamos de del petróleo el petróleo entonces Arabia Saudí está produciendo mucho petróleo mucho más de lo que debería estar produciendo debería considerar eso Arabia Saudí ayer conversé con Vladimir Putin ese tema ¿no? porque Rusia es otro de los grandes productores y le dije bueno es importante que conversemos para bueno ver cómo nos plantamos como lo hemos hecho a lo largo de estos años en varias ocasiones en defensa del precio justo del petróleo nosotros no queremos llevar el petróleo a mil dólares del barril pero el precio justo por estos años debe estar en torno a 100 dólares por ahí debe estar el precio justo del petróleo incluso para no afectar la misma industria petrolera cuando el petróleo cae demasiado entonces muchas pequeñas empresas pequeñas explotaciones ¿verdad? nuevos se paralizan porque no les da la inversión hace falta un precio justo para robustecer la industria robustecer la producción del petróleo y bueno y toda la cadena ¿no? de procesamiento del petróleo tú me preguntabas que si el precio aquí algunos andan sobándose las manos como dicen ¿no? porque ven que cayó el petróleo y que el petróleo venezolano cayó no sé cuánto también el norteamericano también el ruso también el árabe todos cayeron ahora ¿no? nosotros sencillamente se trata de escenario de escenario tú preguntas que si vamos a emitir bonos nosotros tenemos una ley de endeudamiento aprobada por la asamblea como tú debes saberlo PDVSA es una empresa la quinta del mundo a pesar de que tanto la atacan que si está quebrada ¿cuál fue la revista que sacó eso Rafael hace poco? una una ¿ah? hace poco salió en una revista PDVSA ocupada como quinta ocupando el quinto lugar en el mundo ¿no fue? quinto es una de las empresas más grandes del mundo de petróleo de su especie y con muchas fortalezas bueno una de las fortalezas de PDVSA ¿sabe cuál es? 300 mil millones de barriles de reservas ¿cuánto vale eso Rafael? multiplica por 100 a ver cuánto valen esos 300 mil 300 mil por 10 3 millones por 10 ¿verdad? por 10 30 mil millones no eso vale mucho más mucho más que 30 mil ¿ah? saca la cuenta tú que eres matemática billones si eso no tiene creo que se ponemos a pintar ceros aquí cero, cero, cero y llegamos allá al CNE entonces esa es la fortaleza más grande que tiene PDVSA ¿ve? los activos que tiene y todo un desarrollo ¿tú sabes cuál es la inversión que se está haciendo en la Faja del Orinoco Rafael, recuérdame en este momento ahora se llevaron mi cafecito oye, ¿por qué se lo llevaste compadre? ajá dime Rafael 15 mil millones de dólares en este mismo instante y hoy firmamos otro conjunto de convenios con Bielorrusia y con China hace poco cuando vino la documentación y con Rusia y muchos países entonces PDVSA es una empresa que tiene bueno, toda la libertad claro, Rafael siempre consulta conmigo que si PDVSA va a lanzar bonos tiene libertad para hacerlo porque tiene cómo sustentarlo nosotros no somos en eso como Estados Unidos no les recomiendo que compren bonos de Estados Unidos cuidado compadre no te van a pagar el gobierno de Estados Unidos tiene la deuda más grande de este planeta ¿tú sabías eso? tú tienes que saberlo y de manera irresponsable los gobiernos de Estados Unidos de Richard Nixon para acá comenzaron a emitir dólares el dólar es un papel nada más no tiene sustento real de riqueza real concreta que tú toques ni oro ni petróleo nada nada es puro papel compadre y esa es una de las causas de la crisis del capitalismo ¿cómo se llama? la burbuja la gran burbuja y por eso es que estamos casi todos los gobiernos del mundo algunos lo decimos otros no lo dicen pero muchos estamos haciendo muchas cosas para tratar de quitarnos la dictadura del dólar de salir de la dictadura del dólar en Europa lo hicieron con el euro ahora está un poco golpeado el euro pero está el euro está resistiendo aquí tenemos nosotros hemos inventado el sucre en el alba por ahí está China con una propuesta Rusia también y los brics de una moneda eso es muy bueno diversificar ¿hasta cuándo el dólar? ¿hasta cuándo el dólar? moneda imperial ya basta es como el imperio romano que solo valía la moneda romana no, ¿hasta cuándo chicos? no sé no sé aquí está el presidente PDVSA yo no soy presidente PDVSA ellos harán sus evaluaciones lo que sí te puedo decir y no solo PDVSA te voy a hablar de la república que yo presido cuando nosotros llegamos aquí cuidado no será la machaca eso no un grillo un grillo la deuda externa venezolana llegó a representar por allá por los años 80 y 90 hasta 60% y más del Producto Interno Bruto esa es una de las formas de medir la fortaleza de una economía ustedes tienen que saberlo tienen que saberlo la relación entre la deuda externa y el PIB el Producto Interno Bruto de un país llegó a ser hasta de 60 y más en Europa hay países que lo tienen por más de 100% Estados Unidos tiene ciento y picote han quebrado son los que son el imperio pero están quebrados Estados Unidos está quebrado no me alegro cuando lo digo cuando lo digo más bien quisiera que los líderes europeos y norteamericanos reflexionaran reflexionaran para salvar sus economías y con eso evitar una catástrofe mundial mucho mayor cuántos miles de millones de pobres hay en el mundo viviendo en la miseria más de mil millones y nadie puede negar que una crisis económica de la magnitud de la que está cabalgando en Estados Unidos y Europa afecta al mundo entero a nosotros también nos afecta a la África a Asia a todo el mundo por la magnitud pues de esas economías es como dice Jordani son como el elefante en la piscina ahora entonces hoy la relación deuda externa con PIB si apenas está por encima del 20% con esto que te quiero decir también que la República Bolivariana de Venezuela tiene todavía un techo bastante alto disponible para buscar endeudamiento externo y PDVSA también tú no ves los activos que tiene PDVSA y cada día nosotros tendremos tendremos perdón más empresas con capacidades para endeudarse aquí o afuera mira Aceites Diana por ejemplo Aceites Diana una empresa que va creciendo las cementeras van creciendo tienen capacidad se están endeudando incluso con banca pública y privada nacional porque tienen capacidad de endeudarse así está la República Bolivariana y así está PDVSA pero bueno no puedo responder en este momento si vamos a hacer uso de esa capacidad que tenemos bueno si eso dependerá de las circunstancias ¿no? de las circunstancias pero lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos garantizado y en eso he trabajado sobre todo la semana pasada porque esta semana me he puesto a trabajar bastante el tema de los ascensos militares el tema de bueno las visitas de Amadineyá y de Lukashenko que exigen mucho estudio yo estudio proyecto por proyecto ¿no? uno por uno hoy por ejemplo me enteré y le dije a Menéndez a Menéndez hablamos hoy sobre un proyecto de financiamiento para CBG Conacal una empresa que extrae cal y nos faltan no son sino 6 millones de dólares pídemelo yo te los voy a dar de Fonden para levantar la empresa productora de cal con Bielorrusia lo mismo la empresa de Navay entonces yo estudio mucho el tema del petróleo los convenios lo que está funcionando lo que no está funcionando las nuevas propuestas que ellos traen que nosotros traemos etcétera el tema de Lugo el golpe en Paraguay nos quitó bastantes horas de conversación de estudio etcétera entonces estuve trabajando el tema financiero la semana pasada sacando cuentas proyectando hasta el 31 de diciembre y tenga Venezuela tranquilidad de que independientemente del precio del petróleo hasta donde pueda bajar si sigue bajando nosotros llegaremos al fin de año sin problema sin problema porque tenemos reservas tenemos tenemos como maniobrar desde el punto de vista financiero económico e ir más allá incluso fíjate quien inventó la gran misión en amor mayor nosotros nosotros y eso son cerca de 5 mil millones de bolívares para este año lo tenemos garantizado para incorporar a miles y miles de personas de la tercera edad que no tenían seguridad social estamos incorporando 20 mil cada mes y las mujeres más pobres con sus hijos 20 mil cada mes por eso te digo estamos yendo hasta más allá de lo que estaba en el presupuesto eso no está en el presupuesto son gastos extra presupuestarios pero orientados por la decisión irrevocable que tenemos de combatir la miseria acelerar el combate a la pobreza y a la exclusión camino al socialismo a la sociedad de iguales y que las futuras generaciones nuestros hijos nuestros nietos no viven lo que nosotros hemos vivido y hemos visto con dolor muchas veces con dolor con lágrimas la miseria hoy hablaba la señora allá en Maracay que recibió su vivienda cuando ella dijo el camino que hemos seguido es largo Chávez yo me imaginé nada más el largo camino de la miseria hasta llegar al apartamentico que tienen ahora equipado porque se lo estamos equipando ah no que Chávez está botando la plata no 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 lo estamos equipando con nevera cocina mueble y eso va a ser subsidiado hay un principio que dice y eso viene del antiguo cristianismo de Cristo mi señor aquí lo cargo mira este Cristo es el mismo que me acompañó en las horas aquellas terribles pero también luminosas del 11 de abril con este Cristo yo aquí agarradito estaba listo para morir así estaba detrás de mí las olas del mar chocando contra una roca de madrugada y delante de mí el pelotón de fusilamiento y dije ya hasta aquí llegué miraba un lucerito que estaba allá y agarré a Cristo me acordé el Che Guevara que dicen que dijo cuando iban a matarlo déjeme que me ponga de pie para que vea cómo muere un hombre le dijo el Che a su asesino porque estaba herido y estaba en el suelo y el sargento que lo mató nadie tenía valor para matarlo se emborrachó primero eso lo cuenta el testigo y borracho fue que entró con una pistola y cuando el Che lo vio le dijo déjeme que me pare para que vea cómo muere un hombre pa, pa, pa lo mató yo me acordé de eso y agarré mi Cristo nuestro Cristo milagro fue un milagro yo incluso discutía con algunos de los jóvenes que estaban listos para matarme llenos de odio de veneno cuando salió un soldado de la oscuridad y traqueté al fusil y dice matan a este hombre aquí nos matamos todos ese fue el milagro aquellos soldados obligaron a los secuestradores a montarse en el helicóptero y que se fueran y me me quedé con ellos hasta la hora de la horchila de la liberación a las pocas horas al día siguiente ¿ves? al día siguiente entonces por eso Cristo y el cristianismo auténtico el primitivo cristianismo el socialismo tú te imaginas tú eres cristiano a lo mejor no sí tú te imaginas a Cristo nuestro señor capitalista no al revés Judas el capitalista Judas el capitalista Cristo mi señor socialista bienaventurado a los pobres que de ellos será el reino bienaventurado a los que sufren porque reirán de vida de gozo de felicidad ¿bien? y aquello que dice a cada quien según sus necesidades de cada quien según sus capacidades ese es un principio para ir igualando la sociedad rumbo a la sociedad de iguales a la sociedad socialista humanista digo yo incluso cristiana cristianista pudiéramos decirlo tú ibas a preguntar algo creo que tenía ganas de decir algo a todas las misiones en caso de un eventual escenario donde los precios del petróleo no sean favorables te digo que te repito lo que te dije las misiones barrio adentro tienen su presupuesto ¿no? Rivas Robinson la gran misión vivienda tiene su presupuesto la gran misión saber y trabajo tiene su presupuesto no dependen de los precios del petróleo ¿no? no dependen de los precios del petróleo la gran misión a toda vida Venezuela tiene su presupuesto ya reservado incluso te digo que yo tengo porque yo he aprendido yo soy el arañero sabaneta y me encanta la economía me encanta la economía he aprendido un poquito en estos años he estudiado bastante ¿eh? más allá de la reserva visible yo tengo otra reserva más por supuesto legal transparente ¿no? pero más allá de las reservas que tiene el banco central más allá de los fondos que tiene la gran misión vivienda la otra reserva de la reserva ¿eh? incluso no te digo pues que todas estas pensiones que estamos incrementando de la gran misión en amor mayor todas estas asignaciones económicas de la gran misión hijos e hijas de Venezuela están garantizados independientemente del precio del petróleo y sin embargo nosotros estamos bueno haciendo lo que tenemos que hacer para frenar la caída del precio hacer todo lo que podamos hacer y luego el petróleo es así tú sabes si tú ves los últimos 10 años hace hace dos años cayó a 30 y pico ¿eh? pero después el rebote fue a 120 por eso no son buenas esas caídas porque esas caídas así vertiginosas casi siempre vienen vienen acompañadas después de un rebote siempre es bueno mantener el equilibrio y es lo que nosotros desde Venezuela y desde la OPEP y otros países grandes productores como Rusia Noruega también hemos logrado articular articular para mantener una especie de banda pues de equilibrio que hoy pudiera estar entre 80 100 120 aunque eso no se ha definido oficialmente es una opinión muy mía si la banda hace 10 años de estabilidad de los precios fue de 22 28 hoy la banda si habláramos de banda yo la ubicaría entre 80 y 120 con un promedio de 100 intermedio ¿te das cuenta? Presidente disculpe la semana pasada se vio vinculado al candidato mexicano López Obrador y ahorita ya próximas las elecciones aunque el candidato ha explicado que no le conoce me gustaría saber su opinión con respecto a la candidatura ¿tú cómo te llamas? perdón Indira ¿indira tú de dónde eres? de Varinas ¿y de qué periódico Noticias 24 Noticias 24 Noticias 24 Bueno tu pregunta yo no te la puedo responder bueno te la respondo de alguna manera pero yo no puedo emitir opiniones sobre asuntos internos de la querida República de México ¿verdad? los Estados Unidos más bien mexicanos ese es el nombre correcto Estados Unidos mexicanos ¿cuándo son las elecciones? este próximo domingo ahorita ahorita el día que empieza la campaña aquí solo viva México digo yo fíjate que hemos hecho una buena relación con el presidente Calderón tenemos una buena incluso él se empeñó en que yo fuera a México este primer semestre del año no pudimos ir a México de aquí mi saludo al presidente Calderón y bueno y deseo para México lo mejor y bueno y que el presidente que salga electo de este proceso el domingo próximo nosotros estamos dispuestos Nicolás y no solo mantener sino te digo Indira mejorar las relaciones con México que es un gran país nuestro nuestro americano si presidente pero no sé si supo que se difundieron imágenes a fichas en las que usted abrazaba al candidato López Obrador y se ha querido usar como para desvirtuar bueno lo que yo te puedo decir de eso a mí me han usado tú no ves lo que dicen en Paraguay eso lo dijo incluso el usurpador no lo dijo en estas horas pero ya lo había dicho antes que él había evitado que Paraguay se convirtiera en un satélite venezolano imagínate tú a mí me usaron como excusa para el golpe contra Zelaya no te das cuenta te das cuenta bueno yo recuerdo que incluso fíjate yo recuerdo que Obama en Trinidad y Tobago a mí me tenía obstinado Lula le dije bueno ya va chico le dije un día un momento porque Lula me llamó Chávez Chávez porque Lula siempre es conciliador es un buen tipo Lula es un buen tipo y un extraordinario amigo Chávez a Obama lo vas a saludar claro que lo voy a saludar si nos vemos pues yo tengo que como no lo voy a saludar Nicolás estaba conmigo ahí como siempre y ese es un salón muy grande presidente de toda América Latina el Caribe y bueno yo estaba hablando con un grupo de compañeros caribeños Tabaré y hay un momento en que a mí me llaman por el micrófono porque el protocolo allá fue que entramos en columna de a uno y como Venezuela es la B pequeña pues nos ponen siempre o de último o de primero en ese caso de primero yo estoy hablando ahí Venezuela Chávez te llaman y yo voy caminando yo no vi a Obama Nicolás fue el que me dijo oye presidente usted no vio a Obama no él le extendió la mano Nicolás lo vio y me lo dijo yo pasé pero iba apurado ahora yo soy muy disciplinado me llaman allá una voz una voz extraña Chávez allá de primero de Venezuela había que ponerse en fila con una fila india para salir al escenario tú sabes entonces Nicolás se me acerca y me dice presidente el presidente Obama le extendió la mano y usted no lo vio yo le digo a Nicolás que vergüenza y empiezo a mirar donde está Obama porque soy capaz de ir a saludarlo pues tú ¿estás seguro Nicolás? sí, sí él le extendió la mano y usted pasó muy rápido bueno no hizo falta que yo fuera allá al poco rato venía Obama directo caminando muy rápido y nos dimos la mano y nos reímos y hablamos y después volvimos a hablar en la reunión y al otro día en la mañana incluso recuerdo que llegó Evo y dijo fin de mundo Chávez y Obama abrazados aquí estábamos echando hasta chiste porque yo le regalé un libro que me ocurrió y ese libro como que el de Galeano tú sabes ya no aparecían en la lista pero un libro viejo ¿no? muy bueno y resulta que saltó como que al primer lugar en pocas horas y entonces el mismo Obama me dijo en la mañana yo no sabía quién era Oprah Winfield yo no sabía en verdad él me dice Chávez tú eres como Oprah Winfield ¿quién? le digo yo Oprah Winfield entonces me explicaron que es una animadora no sé qué que todo lo que dice lo vende no el libro que me regalaste está de primero no sé qué más bueno vamos a hacer negocio le dije te das cuenta que podemos hacer negocio juntos y estábamos en esa Rochela cuando llega Evo y entonces Evo dice este fin de mundo Chávez y Obama aquí casi que abrazados ¿ve? y nos dimos la mano con afecto incluso después me llamó aparte despidiéndose Chávez ven me dijo esto testigo tengo a mi traductora María no sé si estabas tú cerca no estaba ella María Obama y yo él podrá decir que no pero bueno allá él no creo que lo haga lamentablemente él como que no le importa mucho América Latina como casi todos los gobiernos de Estados lamentablemente y delega en otros estratos lo que debería ser diplomático de respeto a veces incluso en el Comando Sur ¿eh? en la CIA y esos organismos ¡ay! perversos entonces me dijo Chávez bueno nos despedimos y tal estaré pendiente tendremos diferencias seguramente pero no me voy a inmiscuir en asuntos internos de Venezuela le dije bueno me basta y ojalá podamos mantener y con la señora Clinton incluso cuando cuando asumió Dilma yo me conseguí a la señora Clinton y eso fue así también chocamos casi que chocamos ¡eh! y tal y se quedó ahí yo estaba hablando ¿con quién era? ¿ah? con Piñera y ella llegó a saludar y se quedó hablando ahí y hablamos un rato incluso nos tocó ir casi junto a saludar a Dilma y le dije yo quisiera tal y tal mantener conversar dialogar ella me dijo lo del problema del embajador bueno vamos a manejarlo con diplomacia a ver si enviamos los embajadores bueno pero lo que te iba a decir es que ¿cómo le cobraron a Obama haberme dado la mano? que si yo hubiera sabido que le iban a golpear tan duro a lo mejor no le doy la mano ¿sabe qué recuerdo? a Fidel y a Clinton el día que se dieron la mano en la cumbre del milenio exactamente Fidel le dijo a Clinton eso porque se consiguieron yo estaba ahí con Fidel veníamos caminando hacia la foto esa del milenio y Clinton que era anfitrión estaba ahí parado y así que todos íbamos y le dábamos la mano y viene Fidel detrás de mí y yo dije voy a ver esto ¿qué va a pasar aquí? no, lo que pasó fue lo del caballero se dan la mano y Fidel le dijo a Clinton espero que esta mano mía no le haga daño fíjate casi que yo le hubiera dicho lo mismo a Obama la presión allá de la extrema derecha no llaman Obama socialista lo llaman socialista es una manipulación terrible tremenda entonces que en México hayan montado una foto es montaje porque yo yo en mi vida he conseguido ¿cómo se llama? a López Obrador no lo conozco jamás lo he visto entonces si hay una foto como tú dices abrazado es un montaje sin duda montaje o dándonos la mano como sea pero más allá de esto yo lo que te ratifico es mi respeto a México yo amo a México lo quiero mucho a México y ojalá bueno todo resulte bien de este proceso electoral y ojalá que el próximo gobierno quien sea el presidente de México no no sé si hay candidata o presidenta o presidente podamos mejorar las relaciones o sea fortalecerlas en lo político en lo económico en lo energético el gas el petróleo el comercio las relaciones sociales las relaciones políticas las relaciones integrales somos dos países hermanos en verdad México México es de nuestra América sin duda de las más profundas raíces de los aztecas y todo aquello muchas gracias bueno por favor vayan a descansar un poco buenas noches a todos y a todas gracias y bien escuchamos entonces las palabras del presidente Hugo Chávez quien durante una hora y 40 minutos respondió a la pregunta de los comunicadores sociales congregados en el palacio de Miraflores de esta manera entonces llegamos al final de este avance informativo y volvemos nuevamente a los estudios adelante